Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer pan blandito. Los ingredientes son 450 gramos de harina de trigo, 81 gramos de azúcar, 9 gramos de leche en polvo, 9 gramos de sal, 180 gramos de agua, 81 gramos de mantequilla sin sal, 18 gramos de levadura, 2 huevos y aceite. Todos los ingredientes deben estar pesados en la gramera. Vamos a cernir la harina. Vamos a batir los huevos. Y pesamos 45 gramos. Si tienen un mesón para amasar, pueden poner ahí la harina. Si no, lo pueden trabajar en un bol como lo voy a hacer yo. Vamos a abrir un hueco en la mitad y agregamos la levadura, el azúcar, la leche en polvo, todo ahí en la mitad, la mantequilla y empezamos a amasar con los dedos, a disolver la mantequilla. Cuando esté en la masa suave con la mantequilla, volvemos a abrir un hueco en la mitad y agregamos los 45 gramos de huevo. y mezclamos. Alrededor le vamos a poner la sal. Y mezclamos. Abrimos un hueco en la mitad y agregamos el agua poco a poco y vamos amasando. Recuerden, solo con los dedos. Puedes poner un limpión debajo para que no se mueva el bolo y sigues mezclando. Ahí vemos como va quedando la consistencia. En una mesa vas a poner un poquito de harina. Ponemos la masa y vamos a amasarla de la siguiente forma. Estira con la mano y la traes hacia ti. Estira con la mano y la traes hacia ti. Y lo haces con esta parte. Si se acaba la harina pones más y lo sigues amasando. Y como sabemos que ya está lista porque cortamos y no se nos va a romper. Queda como una media velada. Vamos a cortar la masa. Vamos a hacer bolitas que pesen 60 gramos. Vamos a aprender a hacer un cuarto de crecimiento en casa. Lo primero que vamos a hacer es en un molde ponemos el papel mantequilla y si quieren le puedes resbalar un poquito de mantequilla. y lo apartas que ya lo vamos a usar más adelante. En una superficie plana vamos a poner un poquitín de aceite. Lo esparcimos cogemos una bolita en la mano y hacemos círculos. Ahora vamos a estirarla muy bien. con el rodillo y lo empezamos a enrollar. Vamos a ponerlo en el papel encerado con esta parte boca abajo. Y hacemos lo mismo con todas las bolitas. Es importante que pongas pocos panes en tu bandeja porque ellos van a seguir creciendo. Mides el tamaño suficiente de papel film para tapar la bandeja. Y lo cortas. Vamos a poner un poco de aceite y lo esparcimos por todo el papel. Le damos la vuelta y lo ponemos encima de los panes. Pones a hervir agua y ponemos encima nuestros panes con el papel por 15 minutos exactamente. Este será nuestro cuarto de crecimiento casero. Pasados los 15 minutos lo bajamos del agua, le quitamos el papel pintamos con el huevo que quedó lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por 15 o 20 minutos según el horno que tú tengas. Sácalos del horno déjalos enfriar y disfrútalos. Si te gustó este video dale me gusta compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. Chau.